Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. El día de hoy nos encontramos en este espacio que sirve como almacén, como taller, pero sobre todo como un espacio creativo del municipio de Mischiagüela de Juárez. Quiero decirles que afortunadamente tenemos compañeras y compañeros que son artesanos y que además saben sacar lo mejor de todos los elementos que llegan a sus manos. Llámense vehículos, luminarias y además ser creativos. Como en este caso que les vamos a comentar el día de hoy. Primero que nada decirles que afortunadamente ya superamos la etapa de COVID-Omicron. Hay que seguirnos cuidando. Bueno, estábamos hoy analizando las expectativas a nivel mundial del comportamiento de esta pandemia y nos dicen que afortunadamente ya tiene un ligero comportamiento hacia la baja en cuanto al número de contagios a nivel mundial. A finales de febrero tendremos ya un comportamiento todavía mayor, es decir, cada vez menos personas contagiadas por día, ya serán mucho menos. Esto nos alienta, no para bajar las medidas de sana distancia ni de uso de cubrebocas. Nos alienta porque nosotros el año pasado no pudimos tener una fiesta que es significativa en cuanto a nuestros usos, costumbres y tradiciones, que es el carnaval. Y este año lo hemos suspendido, pero no lo hemos diferido. Me acompañan aquí la regidora Rosa María y el regidor Carlos Yachús, que son del Comité de Fustejo y Organización del Carnaval. Y si bien es cierto que probablemente algunos eventos tendrán que cancelarse, hay otros que vamos a tener y que, respetando las medidas sanitarias, permitirán tener a este municipio que es Miskiahuala su carnaval. Voy a pedirle aquí que se vayan presentando las compañeras y compañeros que están haciendo posible, sobre todo, hoy vamos a ver dos elementos importantes de nuestro carnaval. El primero son unas máscaras, que son máscaras que representan precisamente el martes del carnaval, como podemos ver, son máscaras en donde va el maquillaje y las expresiones, y obviamente, lo que se da el pasamiento, la estructura, para explicarnos cómo se está realizando. Y pues, por el momento, ya estamos iniciando aquí, con la restauración de las máscaras. Entonces, lo hacemos bien. Esto es un poquito, aquí, pero... Aquí ya le estamos recortando con un poquito de yeso. Y ya estamos aplicando la pintura, lo que es pintura. Por el otro lado, que tenemos otra, al igual, ya le estamos recortando aquí, trazando para hacerle lo que es la bolsa, los ojos, los maíz, detallando poco a poco. Y ya tenemos otras estructuras que van a llevar a las mismas caras. Estos son unos tipos que prueban parte de la cabeza. Ya este, poco a poco vamos a ir armándolas para colocárselas en las caras. Lo que son las caras. Las máscaras están hechas, organizadas. Carrizo, alambrón, charilla, manja, silicón, hilo, y está bien en la cultura. Sí, los perritos, prácticamente, prácticamente, es un poquito, es un poquito, es un poquito. Y vamos, y vamos. ¡Gracias!